Hola, muy buenos días nuevamente con ustedes. Vamos a nuestro desayuno espiritual. Estamos leyendo de manera continua el Evangelio de San Mateo y vamos para el capítulo 9. Vamos a dar comienzo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico, tendido en una camilla. A ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron, qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan pues, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Jesús, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús le contestó, ¿quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo nuevo tiraría del vestido y la rotura se haría mayor. Y nadie echa vino nuevo en recipientes de cuero viejos, porque si lo hacen se reventarán los cueros, el vino se desparramará y los recipientes se estropearán. El vino nuevo se echa en cueros nuevos y así se conservan bien el vino y los recipientes. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Pues ella pensaba, con sólo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces les dijo, váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. Al retirarse a Jesús de allí, los siguieron dos ciegos que gritaban, hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó, ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron, sí, señor. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo, hágase así, tal como han creído. Y sus ojos vieron. Después les ordenó severamente, cuiden de que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. Apenas se fueron los ciegos, le trajeron a uno que tenía un demonio y no podía hablar. Jesús echó al demonio y el mudo empezó a hablar. La gente quedó maravillada y todos decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. En cambio, los fariseos comentaban, este echa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Pues hasta aquí nuestro desayuno espiritual. Que Dios les bendiga y los espero para el siguiente capítulo. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuídense.